...el vasco, se ha hablado toda la vida de Dios en la existencia de España. Solamente cuando se le ha dado el poder al Partido Nacionalista Vasco, a los partidos de ETA, a los diferentes partidos de ETA, a los diferentes nombres de los partidos de ETA, el último Bildu, que es socio del Partido Socialista Obrero Español actualmente, o cuando se le ha dado ese poder al bloque nacionalista gallego, cuando se le ha dado poder al nacionalismo, el nacionalismo quita, elimina la diversidad, no le gusta la diversidad, quiere el poder absoluto, y es cuando en España estamos teniendo problemas con el idioma, cuando toda la vida, toda la existencia de España, esos idiomas han estado presentes, pero siempre se ha dejado la libertad de educar en la lengua materna. Este es el punto, dejemos libertad absoluta para que los niños sean educados en su lengua materna. Y yo les voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota. Tengo un amigo, director financiero de una gran multinacional, que estuvo durante muchos años expatriado fuera. Sus hijos hablaban perfectamente inglés, francés y evidentemente el español. Por un tema familiar pidió volver a España, la sede estaba en Barcelona y estuvo buscando colegios. Y me decía, Juan de Dios, ¿sabes a qué colegio he tenido que llevar a mis hijos? En Barcelona. Los he tenido que llevar al liceo francés. Porque no encontraba ningún otro colegio en el que pudieran ser educados mis hijos en español. Y los he tenido que llevar al liceo francés. ¿Cuánto vale el liceo francés? A eso voy. Entonces, al final... Si eres una persona con recursos, puede... Especialmente extraídos del erario público, entonces te lo puedes pagar. Y si no, pues tienes que tomarte la medicina democrática esta.